¿De dos y media a seis? De dos y media. Ah, dos y media. ¿Aquí? ¿Qué hacen las probaciones? ¿Qué? Los portales. No hay niñez mi tarea. ¿Ah? No hay niñez mi tarea. ¿Y si tienen presentaciones? ¿Listo? ¿Listo tiene un poquito? ¿Listo? 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 ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu papito? ¿No lo tenemos? ¿Deja ir a aquella? ¿Listo? 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 ¿Tú negar con? Bueno, pues sí. Gracias.